Es el último día para que te inscribas a la pensión por discapacidad en el Estado de México. No pierdas la oportunidad y te vamos a decir cuáles son todos los requisitos que necesitas llevar. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y efectivamente hoy 31 de octubre concluye el periodo de registro para las personas con discapacidad en el Estado de México. Como ustedes saben, se amplió a través de un convenio la entrega de estas pensiones desde los 0 a los 64 años, pero tienes que hacer tu registro y debes de llevar todos estos documentos. Para que te puedas incorporar, deberás llevar la siguiente documentación en original y copia. Identificación oficial vigente, CURP de reciente impresión, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, certificado de discapacidad emitido por alguna institución pública del sector salud y teléfono de contacto. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.